bueno gente bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a traer lo que es la review del set de agilidad en esta ocasión son dos variantes tenemos la variante pro que es con exos con dofuses ocre con dofus bulbis y tenemos una variante que a mi consideración está bastante bien que es una variante low cost van a darse cuenta que no tiene ni exos ni dofuses caros así que vale la pena verla y ustedes mismos aquí en la demostración en el push considerarán si vale la pena o no vale la pena hacer la inversión de camas o ahorrarse unas camas pues en un set más barato así que empezamos explicando en qué consiste el set caro tenemos casco vuelo ceronte tenemos capa indescriptible también tenemos un menoturón atleta de tritón tejaluche collar de sota afortunada tenemos anillo alister exopm tenemos guante de sota afortunada exopea tenemos por aquí una hecha manta y de escudo un estalar mis dedos fusibles como pueden darse cuenta púrpura y hielos acrobata bulbis asolador y ocre este esta parte del set realmente está muy cara lo que es el tejaluche así que agradezco a mi amigo spa warrior que me hizo el favor de prestarlo para poder traerles este vídeo y la comparación así que pero muchas gracias siguiendo con el vídeo vamos aquí directamente con las características 11 64 de alcance está bastante bien de agilidad miren esto 3417 a la agilidad más la potencia que serían prácticamente más de 1500 a la de agil se puede mejorar claro que sí podemos poner un lozano si queremos más agilidad ya más potencia o si preferimos los daños podemos dejarnos el asolador aquí pueden darse cuenta que los daños fijos a aire son 221 son una locura y de la resistencia como es un set para pvm pues prácticamente no importan sin embargo están bastante considerables así que bueno bueno gente vamos a ver ahora sí en el push vamos a ver qué tal puede estar quitando este personaje y ustedes considerarán si el daño vale o no vale la pena bueno entonces vamos a hacer esto por aquí aquí me están un poco los daños vamos a pasar turno vamos a hacer esto vamos a hacer esto aquí listo entonces vamos a darnos un poco de daños y a previsualizar cuánto daño podemos hacer en el turno 3 sin nebuloso sin nada obviamente aquí les muestro con sinecura un hechizo de dos puntos de acción podemos estar quitando más de 1100 o sea gente esto es una barbaridad de daño con ridículo un hechizo de 4 PA más de 2200 con sermón 2500 y desprecio más de 1900 entonces vamos a ver cuánto le podemos sacar a este bicho vamos a hacer esto vamos a tirar un conjuro y un ridículo por aquí cuánto le sacamos en este turno le sacamos 6720 de daño o sea gente una barbaridad todo el daño que puede ocasionar este set realmente es bastante considerable entonces juzguen ustedes mismos o sea dense cuenta y ahora vamos a probar el set de low cost bueno gente este aprovecho que justamente estoy grabando para aclarar una cosita y darles un consejo para las personas que de pronto no están tan familiarizadas con el tema miren me acaba de escribir una persona preguntándome que si vendo el pack de Zulconia esto obviamente es estafa así que si estás viendo este video por favor no siga los pasos esa gente te va a redireccionar un link y tú vas a escribir tus datos personales del juego obviamente la cuenta y la contraseña y de esa manera pues te van a hackear entonces tengan eso en cuenta no caigan y por favor cuando vean ese tipo de personas hagan esto bloqueenla y listo así que sigamos el set barato van a darse cuenta no tiene ni dofu soccer ni dofu bullbiz consiste en esto tenemos nuevamente el casco vuelo aceronte que prevalece del set anterior aquí ya tenemos una variante que es las alas del caos utilizamos esta parte por el punto de acción extra muy importante y también nos da un alcance y realmente las características están muy bien menú turón otra parte que prevalece del set anterior aquí cambiamos las botas de tritón por unas vallenotas por el punto de acción y el punto de movimiento y a pesar de que también nos da agilidad y daños a aire tenemos por aquí el sol de afortunada que también prevalece y estas dos partes cambian ya esta parte no es el sope A ni el sope M y esta igualmente ya pueden darse cuenta que es normalito tenemos un hacha manta el escudo estalar mis todavía prevalece y aquí está la variante por el tejalucha tenemos una muluaga evano y orquídea que nos da el punto de movimiento que nos falta y pues nos ayuda un poco pues a subir la resistencia lo pueden cambiar por cualquier otra muluaga que dé potencia no sé que dé vitalidad como ustedes quieran yo elegí esta pues para subir las resistencias y de dofuses tenemos púrpura hielos yo sé que cuesta 5 mk pero considero que es un dofus que se puede sacar fácilmente en una semana 8 días 10 días entonces es cuestión de tomarse el tiempo para poder tener este dofus y el resto es acróbata lozano asolador y nómada ok gente entonces veamos ya las características avanzadas para poder comparar agilidad si sumamos la agilidad con la potencia estaríamos sobre los 1400 a la agilidad o sea una cantidad muy considerable para un set que no tiene exos entonces muy importante gente aire los daños aires tenemos 187 nuevamente considero que está demasiado bien y las resistencias están un poco mejor que el set anterior como pueden darse cuenta están prácticamente todas por encima de 25 a excepción del neutral y ahora sí vamos a ver en combate que tal estaría pegando este set y si vale o no vale la pena ok vamos alejarlo un poquito para poder hacer el combo ok entonces vamos a hacer esto por aquí recuerden que esto pues prácticamente es para poner en igualdad de condición el set anterior con con este set en cuanto a maximizar los daños y nuevamente vamos a hacer focalización y coalición listo entonces sin ecura pueden darse cuenta que puede estar pegando entre 900 hasta 1200 de daño está bastante considerable para un hechizo de dos puntos de acción tenemos el ridículo que está entre los 1500 y 1900 de daño también un daño considerable veamos y tenemos también por aquí lo que sería el el ridículo con con el daño del conjuro hasta 2500 si sale crítico o sea miren una barbaridad todo lo que puede estar quitando este personaje yo realmente considero que este set vale la pena porque literalmente son daños y unas características bastante decentes para lo que realmente cueste este set pueden encontrar toda esta parte por un MK un MK igualmente esto o sea no van a gastar mayor cosa creo que lo más caro de este set es el Dofus Yelos y de pronto el que les digo el nada esto también está entre los 1.5 1.6 hay bastante variables hay bastantes formas de conseguir set baratos solamente hay que encontrarlos porque realmente la mayoría de las personas no saben que existen estos sets así que ya eso es cuestión de cada quien si tienen las camas y armarse un set bueno puede ser no sé para un SRAM que quiera hacer solo tajes o para alguien que quiera pasar el Isael pues ya sabemos la dinámica de la mazmorra y estos sets mono elementales realmente valen la pena valen la pena comprarlos porque es calidad es cantidad y es precio que uno se ahorra así que gente aquí los dejaré con la pequeña tablita de las características para que puedan juzgar y ver lo que trata cada set de una forma un poco mejor y bueno gente eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video si te gustó dale like y suscríbete créeme que me ayudaría muchísimo y nuevamente estoy muy agradecido con todo el apoyo que me brindan diariamente así que gente eso ha sido todo por hoy hasta la próxima bye ¡Gracias!